Largaron el Premier Besage Sale rápidamente a hacer la delantera El número 4, Príncipe Gringo Saca ventaja de solo el número 2 Pity, qué loco estás Cerca lo viene haciendo el 5 El Emperador, más abierto Cara el número 11 En agua, recorriendo los primeros metros de carrera Pasa a comandar la prueba El número 5, El Emperador Saca ventaja Yola el número 4 Príncipe Gringo Cerca lo viene haciendo el 2 Pity, qué loco estás La cuarta posición para el número 11 En agua, desde el fondo carga El 10, The Sorrow Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera Con el número 5 El Emperador en la vanguardia Accionando con ventaja Yola el número 2 Pity, qué loco estás Más abierto cara el 11 En agua, desde el fondo de la vida Cien del número 10, The Sorrow Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera Por dentro del 2 Pity, qué loco estás Saca ventaja Solo el número 5 El Emperador Abierto el 11 En agua, desde el fondo El 10, The Sorrow Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera El 2 corre, firma la vanguardia Pocas metros para el disco Si para el 2 Pity, qué loco estás Con apreciable ventaja Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!